hola amigos bienvenidos al canal de jennifer tutoriales en el día de hoy le voy a mostrar un gran truco para ganar miles de seguidores rápido en tu cuenta de tiktok en tus dispositivos iphone si este vídeo te interesa vamos con el vídeo de hoy pero aquí tengo más de 108 mil seguidores en esta cuenta como lo hice fácil sin necesidad de utilizar aplicaciones externa hoy te voy a mostrar cómo ganar seguidores en tiktok en iphone lo primero que vas a hacer es que vas a buscar un tema del cual tú quieres más llenarte de seguidores en iphone lo primero que vas a hacer vas a buscar el tema el vídeo que tú quieres subir lo vas de tiktok un ejemplo vas a buscar cómo tener seguidores en tiktok un ejemplo yo quiero subir ese tema con esta dinámica el vídeo que tenga más likes lo vas a elegir y lo que vas a hacer es con tu iphone va a tirarle una captura a ese vídeo que tiene muchísimos likes y muchísimos comentarios esto quiere decir que este vídeo está viral vas a escoger la captura y lo que vas a hacer es que vas a copiar todo lo hasta que esa persona le agregó a su vídeo vas a copiar lo hasta y lo que vas a hacer es subir vídeo vas a elegir el vídeo un ejemplo haciendo un ejemplo simplemente vas a elegir el vídeo le vas a dar el siguiente y aquí vas a pegar lo que acabas de copiar como puedes ver todo eso hasta tienes millones de visualizaciones y simplemente le vas a dar en subir vídeo automáticamente mi gente ese vídeo tendrá muchísimo comentario muchísimos seguidores muchísimas visualizaciones solamente tienes que hacer esto copiar lo hasta más virales de otros tiktoker así es mi gente copiarlo hasta más virales de otro tiktoker haciendo eso yo te garantizo que ganarás en tu cuenta de tiktok eso es lo que yo hago diariamente esto un teléfono iphone por eso lo estoy explicando a ustedes lo que yo hago solamente funciona en iphone para que puedas copiar todos los hasta inmediatamente y agregárselo a tu vídeo de esta manera obtendrás miles de seguidores rápido en tu perfil de tiktok solamente copiando los hasta más virales de otro tiktoker así ganarás cantidades de seguidores en tu cuenta de tiktok hazlo para que veas que si funciona y si te funciona no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para que te enteres cada vez que yo suba un nuevo vídeo tan interesante como éste para tener seguidores y likes en cualquiera de tus redes sociales nos vemos bye bye